Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo tutorial de artes de Olga. En el día de hoy vamos a bordar paso a paso este bello ramo de flores de mimosa. Te invito a que me acompañes. Este es el diseño del bordado que vamos a realizar. Utilizaremos hilos de madejas amarillo y verde. Iniciamos bordando la rama con punto pluma. Este bordado lo vamos a realizar con hilos de madeja. También se puede hacer con otra clase de hilo o con lana. Todos los tallos los bordamos en cordón. Aquí utilizamos 4 hebras de hilo de madeja. Este diseño es muy fácil y bonito y le podemos variar el tamaño. Así en pequeño es ideal para una blusa o una servilleta. Y en tamaño grande para un cojín o un pie de cama. ¡Gracias! Ahora en cada punto bordamos un nudo francés con 4 hebras de hilo de madeja amarillo. Estos los hacemos de manera que nos queden bien distribuidos alrededor de las flores. Después tomamos las 6 hebras como vienen en la madeja de hilo amarillo y lo envolvemos en el dedo 15 veces. Luego cortamos el hilo que sobró, sacamos con cuidado del dedo. Y pasamos a colocarlo en la tela. Le cruzamos unas puntadas por la mitad. Y luego le hacemos varias puntadas en diferentes direcciones para que nos quede bien fija la flor. Ahora cortamos los hilos. Y recortamos alrededor para darle bien la forma redonda a la flor. Todas las flores las hacemos de igual manera. De esta forma hemos bordado este precioso ramo de flores de mimosa. Muy fácil y sencillo. Aquí te dejo estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. Te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Muchas gracias. Gracias.